Jehová está en su templo, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que él vive ¿Pero quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Pero quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Pero quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Pero quién es el que viene? Mi Cristo vive en su nombre. Mi Cristo vive en su nombre y gloria. Mi Cristo vive en su nombre y gloria. Leobar es el que viene. Alábanle, 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 que vive.